Música Hay un departamento médico que funciona... ¿Cuántos son más o menos? Son siete integrantes, más el psicólogo, la asistente social y la nutricionista, donde se hace consultorio de lunes a viernes, donde los chicos con alguna lesión, generalmente el primero que se entera es el técnico o el profe y van al consultorio. Y a veces los tiempos de las lesiones no son las mismas que el jugador pretende, por eso hay que ofrecerles alternativas que hoy hay y muchas, ¿no? Y hay que estar capacitado, hacer cursos, interiorizarse, tener relaciones con gente de AFA en Buenos Aires, con los médicos, bueno. Y hay una parte que es muy interesante que es la rehabilitación o la puesta a punto del jugador. Se trata del objetivo de que el jugador no se pare, nunca se para, porque se trata de poner en reposo la zona lesionada, pero ese jugador a lo mejor puede seguir haciendo actividad en el gimnasio, tren superior, si tiene un problema, por ejemplo, de miembro inferior, puede hacer tren superior, y va con un profe al campo de juego a hacer trabajos de rehabilitación, puesta a punto. Lo que tiene bueno esta institución, que no hay en otras instituciones, que al haber un departamento médico que no está tercerizado como en otros lugares, los médicos que cubren las distintas categorías de fútbol amateur son siempre los mismos. Entonces se conoce al jugador, o sea, prácticamente lo conocemos de memoria al chico, donde, imagínense, hay 350 chicos en el fútbol amateur, donde están las seis categorías de AFA, más las categorías de liga, más las infantiles, y también uno da una mano cuando puede a la escuelita de fútbol. Santa Fe, junto con Paraná, van a ser sede del curso para médicos de equipo, que lo organiza la sesión del fútbol argentino, donde está destinado no solo al fútbol, sino a otras disciplinas deportivas, hockey, rugby, volei. Vienen destacados profesionales, vienen los médicos de las selecciones argentinas de fútbol, de rugby, de hockey, viene el médico del ATP, de tenis. Bueno, destacados profesionales, viene el médico de Huracán, viene el médico de San Lorenzo, distintos profesionales que van a hablar de, la primera parte son lesiones en el campo de juego, que hacer en caso de una emergencia. Está destinado a kinesiólogos, profesores de educación física, técnicos de fútbol, porque muchas veces vemos socorrer a alguien con voluntad, con la famosa agua bendita, y eso no es suficiente, hay que saber qué hacer y tener los elementos adecuados. Esto va a ser 1 y 2 de abril en Paraná, y 14 y 15 de abril en Santa Fe. Esto es a través de la página web de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, www.aatd.org.ar, ahí van a encontrar todos los pormenores de este evento. Vamos a mostrar algunos elementos y cómo hay que actuar de manera rápida, como una emergencia, dentro de un campo de juego. Doctor, señor, ¿con los guantes? No, generalmente siempre he puesto, algunos lo usan de rutina y otros se lo ponen después. Yo generalmente lo uso de rutina. Se gana tiempo. Se gana tiempo, y ustedes saben que el técnico muchas veces quiere rapidez para el jugador, tener las condiciones de que entre otra vez al campo de juego. Toda lesión por encima de la columna cervical, de la clavícula, perdón, dice que hay una lesión de columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué hay que hacer con el jugador? En este caso, hay que inmovilizarlo. Para inmovilizarlo, se utiliza la tabla espinal, que inmoviliza la columna, pero falta inmovilizar el cuello, que hace a través del collar cervical. Esto no es que salva vidas, esto evita complicaciones. ¿Qué complicaciones? Que quede parapléxico, ya que no podamos ver los miembros, que quede cuadricléxico, que no podamos... ¿Por qué? Porque una lesión de columna cervical o de columna lumbar o lumbar sacra puede generar una compresión de un nervio que produce una parálisis. Y si tiene un golpe en la cabeza, lo que hace es otra persona, se le mete un trastorno al cabo. El infinesiólogo le sostiene la cabeza, ahí, en esta posición, posición neutra que se llama, y después va y pone el collar cervical. ¿Uno solo lo puede hacer? ¿Eh? ¿Uno solo lo puede hacer? No. Siempre con la ayuda de otra persona. Ah, bien. Siempre con la ayuda de otra persona. Acá tiene la forma del mentón, entonces va ahí, y la balba posterior, donde va en esta posición. Esta es la posición de la balba posteriores. Por eso tiene que otro, hace esto, tiene acá la cabeza, sin levantarla, ahí en esta posición, y calza por acá atrás, ahí el collar, y lo que hace ahora es inmovilizarla. Y lo hipóvido. Doctor, la semana que viene nos preguntamos con que nos va a traer para... Vamos a traer algunas cosas que son importantes, por ejemplo, cómo usar una cánula para cuando uno pierde conocimiento y la lengua se va para atrás. Cómo con esa cánula que es un tubito, que salvaron la vida a Pablo Ismar, al jugador, cuando jugaba en el Valencia, solamente con una cánula colocándosela a la boca, la lengua vuelve a su posición normal, y el jugador en este caso puede volver a respirar. La idea es que los padres se sientan seguros, porque bueno, hay un gran equipo de médicos encabezado por el doctor Wagner, la idea es ir conociendo cómo trabajan, y se queda tranquilo. Usted, papi, en su casa, cuando manda a su hijo, si tiene algún accidente, está tratado y socorrido por el equipo médico que encabeza hoy por el doctor Wagner. A ver, seguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nota linda, que tiene que ver con la actualidad de lo que estamos viviendo en esta parte del básquet, del TNA. Exactamente, semana de comienzo de playoff, en este caso de reclasificatorio para Unión, jugándose una brava, no sé si brava, pero sí importante parada, para llegar mejor parado a los cuartos de final, y vamos a ver una nota que tuvimos la oportunidad de hacerle a Juan Simensu, el entrenador del conjunto rojo y blanco, así que, si te parece, Julio, la presentamos y, bueno, ya nos pegamos al cuarto bloque. La mayor dificultad, más allá del rival del turno, debe ser nuestra solidificación en el juego. Esta temporada ha estado marcada por instabilidad y lo que he tratado de ver todo este tiempo, este último tiempo, es la posibilidad de encontrar un equilibrio en nuestro juego, principalmente ofensivo, y espero que con las modificaciones tácticas que he hecho, en el juego de los 60.1. La verdad que, bueno, a mí en lo personal, se me hace difícil hablar de Juan, porque tanto en lo personal como en lo humano y en lo deportivo me ayudó muchísimo, a lo largo de toda mi carrera. Él vino del club en un momento donde yo podía evolucionar muchas cosas, y, bueno, él tuvo la capacidad de abrirme la cabeza y de enseñarme y hacerme mejor, como tanto en lo personal como en lo deportivo. Cuando yo jugaba todavía, él me dirigió primero en mi club, en Diamantino, y después, al poco tiempo, en talleres de Paraná. Recuerdo esa época que muchas veces, después de los entrenamientos, nos quedábamos charlando de básquet, él enseñándome a mí, obvio. De por sí, él fue quien me retiró del básquet. Al poco tiempo yo empiezo a dirigir y él me habla para ir a Unión, cosa que no dudé en aceptar. Bueno, creo que fue una experiencia muy buena para mí al lado de él, por todo lo que aprendí. Sí, el potencial está. Yo lo tengo claro y siempre estuve seguro del potencial. Yo creo que nosotros debemos creernos más las capacidades que tenemos y no dudar tanto de lo que podemos llegar a ser. Me parece que pasa un poco por ahí. Hemos tenido muchos momentos en la temporada donde hemos estado mucho más atados de lo que deberíamos haber estado. que vivimos un poco debajo de nuestro nivel y lo sabemos. Y bueno, pretendo, o espero ver a partir de ahora este playoff que el equipo logre esa evolución. Que yo tengo claro que la tiene. El equipo del grupo la tiene dentro. Y espero que lo podamos poner, como te decía, a partir del juego de mañana. Bien, mirá, nosotros, a comparación de años anteriores, al año anterior, perdón, tenemos que jugar la regla de migración, cosa que habíamos tenido que hacer dos temporadas atrás y en el general. Así que a mí eso no me mueve el almerímetro, en el sentido de que ya lo he hecho, ya lo he pasado. Y es una cuestión de estar listos. Más allá nuestro objetivo era estar en 3-4. Uno de nuestros objetivos de temporada era estar en 3-4. Y no lo conseguimos y eso nos molesta. Entiendo que el playoff también lo podemos tomar como algo que, al estar jugando rápidamente, nos permite evolucionar en el juego y nos permita avanzar también de mejor manera dentro del mismo. No es algo escrito que vos, porque tengas jugador de la reglaificación, nos vas a estar alto en el que pasa en el torneo. Ya que hay ejemplos, tanto en A, en A y en el federal. Nosotros somos un ejemplo del federal que vos podés construir dentro del mismo playoff. Intentaré mis herramientas como entrenador o líder de grupo logrando. Sabemos que ahora en los playoff Unión va a llegar en el mejor momento. Sin duda, ahora la mejor versión de Unión se va a dar en los playoff. Y bueno, esperemos que esto sea coronado. Sé que por ahí tiene desventaja de localía, pero esto influye en nada. Cuando ascendimos en el federal, la verdad que veníamos con desventaja de localía y ganamos en cualquier cancha. Así que sé que va a potenciar el equipo, va a sacar su mejor versión y ojalá podamos todos festejar un ascenso. Yo no puedo transmitir la emoción, la pasión de querer ganar o de querer estar en las luces importantes, o sea, cuando las luces importantes se prenden en la vista de todos, que están en las instancias finales. Si no lo creo, no lo siento, o no lo sueño, si no tenemos esa ambición o esa sensación de soñar, hay que dedicarse a otra cosa, porque indudablemente cuando lo queramos transmitir no vamos a ser creíbles. Yo el día que no tenga eso, me iré a mi casa o dejaré de estar en esta profesión. Yo cada vez que compro la cabeza en la almohada o muchas veces en el año, tengo siempre la ilusión de que lo próximo que viene es lo mejor. Y es una frase increíble, eso siempre lo mejor está por él. Lo considero un entrenador muy trabajador, muy capaz y bueno, por eso todo el logro que ha tenido en Unión. Ahora que viene a los play-offs le deseo lo mejor, que pueda tirar todo su repertorio, que puedan estar peleando el tan ansiado ascenso. Mi imaginación me lleva a estar en otra categoría, que es la divisional. Sí quiero y espero como mínimo poner en esta temporada Unión un paso más adelante de lo que no hemos logrado en las temporadas anteriores. Entonces eso nos obliga de alguna manera a estar pasando las próximas dos rondas de play-off en esta colocalía y nacimiento a esa localía para volver a poner Unión en un lugar de renombre para la categoría y de ahí es más luchar para para estar jugando las finales del torneo. Mi meta principal ahora más allá del sueño es pasar los próximos dos play-off y pienso solamente en eso. Y después de una vez soñar, como te decía recién, enloquecimos. No hay números cuando uno de los lados es alto y el otro del lunes no es nada. Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda Oferta Académica 2016 Educación Primaria Educación Secundaria en Historia Lengua y Literatura Filosofía Ciencias Sagradas y Biología Inscripciones Abiertas Más Información Primera Junta 3649 InstitutoCastañeda punto com punto ar Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Farmacia Sedner especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy San Jerónimo y Suipacha envíos a domicilio. Panadería confitería y sandwichería La Internacional Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600 abierto las 24 horas todos los días del año La Internacional Blas Parera 8600 Cerrajería Lito Su seguridad Su seguridad asegurada en manos de profesionales Codificado y clonado de llaves con chip Lito Cerrajería Urquiza Esquina Yrigoyenfreire Urgencias al 156 131 085 El 156 El 156 El 156 El 156 Gracias.